el juego que presenta la selección nacional. Yo sí comparto en las declaraciones de Luis Fernando Suárez de que se jugó mejor que en Panamá, porque lo de Panamá fue sencillamente como todos coincidíamos mal y lo que salvó fue el punto. Ayer no fue que jugamos bien, ni mucho menos, pero por lo menos tratamos de hacer un poco más hacia hacia adelante. Ya le vamos a ya le voy a dar los datos estadísticos que tengo aquí y que y que México termina ganando bien. México termina ganando bien. Usted al final del partido saca la conclusión. Ganó bien México. Sí. Ganó bien México. Superior a Costa Rica. Sí. Superior a Costa Rica. Pero sigo pensando que es de las selecciones mexicanas al al igual al igual que el resto parejas para con el resto del torneo. Así que vamos a ver cómo solucionamos esto. Ayer decíamos antes de arrancar el partido Hernán que entre todos teníamos que empujar para sacar el encuentro. No se sacó, bueno, a seguir empujando para ver cómo mejoramos estas deficiencias importantes que tiene el fútbol nacional y que también se han dicho. Hace rato el nivel del futbolista viene en decadencia, viene en marcha atrás. Hemos tocado mucho, lo hemos tocado mucho y ve que hemos entrado en una especie de, vamos a ver si lo digo de una manera que que se entienda. Hablamos de renovación y ya la renovación nos estamos dando cuenta que no es tan tan fácil hacerla, no es tan fácil hacerla. Algunos dirán que es que nos agarró tarde para la renovación, pero ahora acabas de decir otra cosa, que es todavía mucho más pesada, Alex, mucho más pesada. No nos está convenciendo el nivel futbolístico de los jugadores que estamos viendo. Yo veo algunos muy buenos jugadores, pero no sorprendentes. Muy buenos jugadores. Algunos muy buenos jugadores. Pero ¿qué está pasando también, Alex? Yo ayer, por ejemplo, en el partido de de México y usted ve los movimientos y las. Bueno, supongo que me está hablando de Keylor Navas y punto. ¿De qué? De muy buenos jugadores. Bueno. En este momento. Es que eso es rendimiento. El rendimiento de jugadores lo hemos comentado mucho a lo largo de todo el proceso que hay jugadores que no han alcanzado. Pero por ejemplo, que por ejemplo, este, si usted me dice que no es un muy buen jugador calvo, entonces ya estamos tenemos ahí para discutir. Para nuestro nivel, Hernán. Pero bueno, ok. Para nuestro nivel. Entonces, este, ya vamos a llenar que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para marcar diferencias y esos los jugadores que tenemos. Es, 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 es que eso es lo que les estoy diciendo, que no tenemos buenos jugadores. Con eso hemos, con eso hemos disfrutado a lo largo de todos los años y por ahí han salido generaciones. No, no, Hernán. Por ahí han salido. Esta generación es diferente a la que viene de atrás, a la que fue a Brasilia, a la que fue a Rusia. La que fue a Sudáfrica. Ah, no. No, Sudáfrica no fue, y esa fue una muy buena generación. Y teníamos una generación. Pero jugábamos mejor. Jugamos taco a taco contra los rivales. Bueno, ese es, es un, es un punto a discutir, Alex, me parece muy bueno, pero saludemos primero a Adrián, porque nosotros nos dejamos de aquí sentado, Adrián. No, no, buenas tardes, eh, don Alex Jesús Mazón González, igual a don Hernán Morales Martínez y a don Víctor Castro que está ahí con nosotros. Eh, yo lo estaba escuchando con mucha atención y aquí apuntando. Eh, no podemos depender nosotros de, eh, dos, tres jugadores. Es que es el problema caso. Sí, sí, estamos dependiendo de ellos. Y yo no le compro el discurso de don Fernando Suárez ayer diciendo, porque no lo dijo antes. Por eso que yo digo, ¿por qué los técnicos o los jugadores no dicen las cosas antes y uno entonces no, después no se les viene encima, al cuerpo y a, y a decirles cosas que después no les gusta. Yo no le compro el discurso a don Fernando Suárez diciendo, es que el cambio venía recuperándose, yo conversé con él y él me dijo que mejor de cambio. No, si él quería jugar 45 minutos como lo hizo, pongámoslo del inicio, saquemos diferencia, podemos hacer un gol y luego saquémoslo y cuidemos el, el, metemos a Washington, no, no, no de delantero, que se vio muy feo, la improvisaciones, porque al final lo que hizo, el cuerpo técnico anterior y lo que está haciendo este, no hay ninguna diferencia, no hay nada, no hay nada, no, yo no le puedo decir, ah, es que con la llegada de Ugalde, la de Jürgen, con la llegada de Moya, no, no, es que eso, eso se veía, y entonces yo me preguntaba ayer cuando veo que a Campbell y escuchando la conferencia de prensa técnico, es que conversé con él y me dijo que se sentía, no estaba bien, que mejor de cambio, no, póngalo, si, si lo va a poner de, como hizo con Brian Ruiz, Brian Ruiz no está en el mejor nivel, y jugó ochenta minutos. Sí, pero mete dados en esas condiciones, cazador. Ah, pero, ¿qué pasa si hacemos el gol? Si, porque usted vio cuando entró Campbell, era un hombre que desequilibraba, que iba, venía, lo, ya tenía. No mucho, no mucho. Pero no, pero no tenían que. Los buenos momentos de la sele, cazador, me parece que fue aquel remate de Brian Ruiz, que, que Ochoa tira el torne. Con los puños de la derecha. Y del minuto ochenta y algo en adelante. Sí, ya con la desesperación. ¿Por qué nos tenemos que poner y esforzar más al final? ¿Por qué no lo hacemos? Si estábamos en casa, si los quinientos o seiscientos aficionados que habían ahí, le estaban haciendo bulla a la selección, y todos estaban empujando, yo empujé, pero, viera que duro, no, no, estaba muy duro, de la media, no sé, pero no pasé. No pasé. Yo le metí, le metí ahí duro, y no. Calvo Hernán, Calvo es un jugador muy regular, ayer no hizo su mejor partido. Duarte, Duarte no hizo su mejor, es más, le voy a ser sincero, ya en la primera partida yo le hice. Ayer la selección se vieron ahí. Oiga, ¿qué le pasa a Duarte? Parece que está nervioso, parece que estuviera gustando con la selección nacional, Duarte. A mí, esa defensa que en algún momento dio mucha seguridad, ayer no se hicieron solo uno, ¿verdad? Solo uno en una inocentada de Brian Oviedo, que se la terminan cobrando y lo sacan, evidentemente no lo van a reconocer de esa forma, pero, ¿qué más remates hizo México, Hernán? Es que eso, eso es a lo que yo voy. ¿Qué más hizo México? Que dormir el balón, que dormir el balón. Es más, México jugaba mejor cuando estaba Vega, cuando sale el lesionado Vega, ya creo que los mejores momentos de México ya pasaron. Bueno, así lo veo yo. Yo vi que cuando entró Pineda, el equipo se volvió un poco más revolucionó más con la presencia de Pineda, creo que se movía muchísimo más, pero bueno, esos son criterios que podemos ahora tratar de lucidar. Yo lo de Calvo no lo noté de esa manera, lo de Duarte sí lo dije, inclusive que me extrañaba muchísimo uno de los hombres más seguros de la defensa, que tenía un control del balón totalmente desorientado. No dio pases buenos, no salía bien, no estuvo seguro. Bueno, ese para dónde, ¿qué es lo que hace? Fue precisamente una jugada donde se complica, se enreda. Vamos a ver el partido hasta ese momento. ¿Cómo estaba? Eso eran como 15 minutos. Costa Rica había empezado bien. Estaba parado. Oiga, y hay una gran noticia. Se las doy de una vez. El comité ejecutivo de la Federación Costalicense de Fútbol acordó este lunes en sesión extraordinaria establecer el precio de la centrada general para el próximo partido ante Jamaica del 8 a 12 mil colones. Es que tienen que meter gente en ese estadio. O sea, de 60 mil a 12 mil. Para que se vendan todas. La decisión que tomamos es la posibilidad de darle una mayor oportunidad a los aficionados para que apoyen a la selección desde el mismo estadio. O sea, de 60 mil a 12 mil. Porque ya quedaron 800 o 700 entradas sin vender. Eso es una gran noticia para los aficionados. De las 2 mil que hayan puesto. Sí, por lo menos es algo ya que vayan a apoyarlos más porque necesitamos ganar. Hernán, este yo vuelvo a lo mismo. Tenemos buenos jugadores, Hernán. Tenemos buenos jugadores que hacen diferencia. Campbell a un 50 por ciento ofensivamente era nuestra expectativa ayer. Campbell a un 50 por ciento era nuestra expectativa. Después decíamos, bueno, Marín viene con buenos partidos ante Zapriza. Pero ya ha estado, o con Zapriza, ya ha estado en convocatorias, estoy en Copa Ahora, no le dieron pelota. Pero ya nos damos cuenta que no, que el nivel no le termina alcanzando. No le termina alcanzando. Por eso yo digo, podemos tener buenos jugadores para nosotros, esta generación, esta generación, que es la en la que me estoy enfocando, ante, y sigo insistiendo, que es lo que más me duele, que es lo que decía yo ayer, nos hacen un remate a Marco, y con eso les alcanzó para ganar el partido. Y sigo insistiendo, sí, tienen buen manejo de fútbol y demás, pero no fue que nos vimos sometidos. Yo no me sentí sometido. No es una selección. Me vi limitado, que es otra cosa, a sentirme sometido. ¿Cuántas parásis o donabas? Sí. No, no. ¿Ah? Es que... Por eso yo digo, esta selección mexicana es de las más vulnerables que yo he visto. Sí, no asustan. Ese es mi criterio. Alex, no asustan, pero saben cómo trabajar al rival. Eso mejor que nosotros. Bueno, tienen también dos años de estar en un proceso donde ya hay una idea muy clara de, y los jugadores saben qué es lo que tienen que hacer. Gracias por ver el video. Ah, vamos a ver. Estoy muy listo. Gracias por ver el video.